Para que no me olvides Para que no me olvides En estas pocas horas Que me quedan contigo Voy a arrancarle a mi alma Mi mejor sentimiento Y en mil besos de amor Te lo daré Sacaré de mis manos Mis mejores caricias Y las pondré en tu cuerpo Y cuando las estrellas Se apaguen en el cielo Sin prisa me iré Para que no, para que no me olvides Te dejo una canción Que te escribí llorando Para ti con amor Para que no me olvides Y que me tengas siempre Para que cuando pienses en mí Puedas sentir mi voz Diciéndote, te quiero No vayas a olvidarme Regresaré muy pronto Para volver a amarte Música Para que no me olvides En estas pocas horas Que me quedan contigo Que me quedan contigo Sin prisa Sin prisa me iré Sin prisa me iré Para que no, para que no me olvides Diciéndote, te quiero